Nos encontramos precisamente desde el histórico lugar emblemático de la Recoleta para realizar la entrega de las credenciales a los integrantes de las Fuerzas Armadas en servicio activo y así garantizar su derecho a ejercer el voto facultativo el próximo 20 de agosto. Quiero empezar con datos importantes antes de la ceremonia prevista. En este momento, precisamente por la colaboración de miembros de las Fuerzas Armadas en la labor que realiza el Instituto Geográfico Militar, avanzamos en un 30% de impresión de papeletas de asambleístas nacionales. Con 23 provincias impresas al 100%, faltando únicamente la circunscripción 1 de la provincia de Manaví en respuesta de lo pendiente que se encuentra por resolver en el Tribunal Contencioso Electoral. En el transcurso del día, posiblemente ya se concluya la impresión de papeletas de la circunscripción 2 de la provincia de Manaví. Es decir, si no fuera por ese compromiso, por esas estrategias, por el trabajo 24-7 de las Fuerzas Armadas dentro de las tareas encomendadas, no estaríamos cumpliendo a cabalidad con un calendario tan estricto, tan reducido para estas elecciones. Por lo que quiero hacer un reconocimiento que con esto garantizamos que la fecha de las elecciones y la entrega de los materiales se garantiza que se cumplirán tal cual fue programado. Y hoy, legitimamos esta entrega simbólica, aparte de las tareas que acabo de mencionar, mediante este acto democrático, en donde un total de 39,928 credenciales distribuidas de la siguiente manera, 24,000 para la Fuerza Terrestre, 9,352 para la Fuerza Naval, 6,058 para la Fuerza Aérea serán distribuidas en su momento. Estas credenciales cuentan con tramas de seguridad anticopia y también antiescáner. Es importante expresar que las Fuerzas Armadas siempre han estado junto a la función electoral, contribuyendo con el fortalecimiento a la democracia. Y con ustedes, contamos en cada proceso electoral y damos certezas de seguridad y transparencia a cada proceso democrático realizado en nuestro querido Ecuador.